Feliz cumpleaños Para el pastel Si se tomaron el papel de corredor Vida con tiempo y todo Juan te nomino porque eres una persona hipócrita Te la pasas hablando mal de tus compañeras De todos nosotros Quiero que te vayas Y por eso me paro frente a ti A nominarte Corrida Corrida Esa es la hermana Esa es la... Hola que tal amigos Estamos con un nuevo video aquí en el canal En el canal de Sosca, Cávate, Navarín, Chintín Nuevo video del canal Entonces amigos Ya vieron el título Que dice el día de hoy Vamos a celebrar El cumpleaños de mi tío Betito Así es, amigos Ya pasaron unos días Que cumplió años Pero nunca se lo hemos festejado Con la banda Siempre es como más familiar Y esta vez dijimos con el Nuevado ¿Por qué no? Siempre festejamos tu cumpleaños Que también ya viene De hecho ya viene Siempre los cumpleaños son con temática Así que vamos a pensar una temática buena Dejen ahí ideas En qué temática estaría buena Para el cumpleaños del Nuevado Ya sea de Dragon Ball De Monstruo De lo que Si ustedes quieran Escríbelo ahí Así que vamos a hacer una convivencia Con el crew Igual dejen ahí un comentario Bien chingón para él Buena vibra para el tío Betito Banda La neta Decidimos con el bucho Se le vale su cumpleaños Ya 102 años 102 años Está cumpliendo el tío Betito Ella vivió Desde que se extinguieron los dinosaurios Desde que cumplió con los ovo erectos Ha pasado muchas historias amigos Así que vamos a festejarlo hoy Con toda la banda Y pues sin más que decir Comenzamos Y bueno mi gente Ya nos dirigimos al salón Donde vamos a festejar El cumpleaños de tío Betito Y aquí va Camparrín, choferín como siempre Y va siempre rifándome la manejada A ver qué tal La neta Estamos contentos Entusiasmados Porque vamos a celebrarles El cumpleaños de tío Betito Como Wicho lo mencionó anteriormente Siempre lo celebran en familia Pero esta vez vamos a celebrar Con toda la bandera Ahí tenemos familia Y familia también Porque somos familia Sí, pero familia Yo soy más familia Ey, yo no sabía que era Su cumpleaños de tío Betito Usted ya cumplió 70, ¿no? No, yo no sabía 102 102 años El maestro Roche Yo pensé que iba a ser a correr, güey Puedo deportivo a correr Pero ya entendí, güey Temática corredor Porque él toda su vida ha corrido Ey, tío Betito Le damos un regalo Para la otra que lo tenga Yo sé que ahí Muchos dirán Ah, no le llevaron regalo A tío Betito La banda Así es la neta Sinceramente La banda Ni se acuerdan Ni de los cumpleaños De cada uno A veces llevan regalo A mí me llevaron 12 packs de cerveza Que no tomo Me llevaron eso de regalo Al nueva O de repente Le llevan ropa Que ni le viene ¿No? Entonces así es la banda Pero la cuestión aquí No son los regalos Sino es la cuestión Convivir Y pasarla muy bien Entre amigos Eso es lo que más cuentan Y pues sinceramente Se la vamos a pasar muy chido Ahorita vamos a llegar A arreglar el salón Hay mucho que hacer Así que nos vemos Un momento más Para festejar El cumpleaños Del viejón Y bueno amigos Ya nos encontramos En el salón Que se llama Casa Bellavista Es un salón muy bonito Aquí vamos a festejar El cumpleaños De tío Betito Ahorita se vino El dos metrillo Como vieron ahí Carrizo Nuegado Y su servidor Para arreglar el salón ¿Es tu pinta de corredor? Mira A ver Si es una correda De aquí para allá A ver De regreso A ver Ahí si tienes pinta de corredor We Si Machín Si Yo digo que dejes el gym Y te dediques a correr Y te vas a poner bien Pinche flaco Aguanta No me alcancé we Ahí está Aguicho Tío Betito 102 años Hay que inflar esto amigos Nosotros vamos a encargar De adornar el salón Lo mejor que podamos Ya saben que no somos expertos en esto Lo más menso Veniste aquí Para que adornaran el salón Si Vamos a esperar a la banda nueva A ver Que hemos comprado Muestra la banda Ahí Mira amigos Compramos Este conjunto completo Que es el feliz cumpleaños Ya trae todo Incluido Aquí en este bicho Está bien ferro Entonces Personalizada Que diga feliz cumpleaños Para el pastel Siempre está más aburrido El pinche platote blanco También tenemos platitos blancos Pero son para la botana ¿Qué más? Trajimos los gorritos De feliz cumpleaños Mira Que colores Ahí está amigos Borritos Y mira también Compramos Vasitos Ahí está Los vasos Ahí está Va a estar chido Un cumpleaños Ahí sencillón Pero con mucho cariño Ahí para el tío Betito Ya hay video Que el Nueva 3 es su regalo Hay botanas También que hay botanitas Ahí que vamos a degustar En un momento más Pero ahorita vamos a Arreglar el salón ¿Sale? Hay que arreglar Porque ya no están De venir los chavos Los citamos a una hora Lo bueno que son impuntuales La verdad Pero aún así No hay que confiarnos Hay que darle con todo Arreglar Y cuando vengan ellos Ya les presentamos El adorno Y a la banda Como vienen Coya Ufi Traen el día También te vas a vestir Ahorita Pero ahorita vas a ver Me voy a poner mi playeta Que compre De corredor Ahí viene un corredor Miren ese corredorazo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahí si tiene Puerte de corredor Este güey Mira, mira Mira, mira Si güey Te digo que si Trae Ahí está Ahí viene el Carrizo Amigo El Carrizo Nos va a ayudar Aquí Carrizo Ve a ayudarnos A arreglar el salón Carrizo Eso Tienes que hay Puerte de corredor Un verdadero falo Malcom Sabes que Quien corre así Ah si Eso Está bien el Carrizo Amigos Dando clases De corredor Puede ser coach De corredor Si alguien lo quiere Contratar al 666 2020-22 Ahí está Ahí está No sé cómo sellarlo No sé cómo se sella ya Ah, no sé Ya se lo dijo El Carrizo ¿Cómo se sella eso? Suéltalo güey ¿Ya? ¿Así nomás? Sí, güey No tienes miedo No, no No, no No, no Este va a ser el último Güey Primero este Con este Sí, con este ¿Qué te parece ahí Nuevo? Sí, yo digo que ahí Inflaglobos Tú inflaglobos Tú con el don de eso Hombre, este es tu guía Así, así debe que Así lo queremos Fuiste de corredor ¿Vale? De corredor En los tiempos cuando era gay Ay, oh my god Yo hermana ya cambiaste Ya, amigo Apúrense porque los invitados Van a empezar a llegar Nuegado, eh Ya, ya casi No, no Amigos, y al parecer Ya llegaron dos invitados Ahorita Ya tocaron la puerta ¿Quiénes son? Mírense, mírense A ver quiénes son Queremos ver también Cómo vienen vestidos Se vienen bien caracterizados De corredores Vamos a ver, a ver ¿Cómo se ve? Ay, por favor Oh, ey Ahí está, güey Ahí está, mire Dos corredorazos, mire Ahí está el CJ, amigo Y el pirulillo, mire Ahí está Trae buena pierna De CJ, amigo Trae buena pierna ¿Tiene buena pierna? Yo sé que no hace ejercicio ¿Ustedes que este cuerpo Es así, nada más de gratis? Este, este, este No, no es la madre, güey, mira De hecho, ya le voy a seguir Los plazos a mi papá Porque te voy a hacer 107 kilos también Ey, ¿es el correo Que estás entrenando ¿A qué lado, o qué? Es mi mejor Es la anguila eléctrica Es el correo más ágil Y fino Están chas las piernas, güey Están chas las piernas de tío Coqui, mira Machín Ah, ya Es maciza esa piernota, ¿verdad? Parece que dan un tiro Los dos, güey, piernas Ey, échenos la mano A relear el salón Ya falta poco Para que venga, tío Betito Yo venía a comer ya Come tranquilo, ayúdenlo Abate, pirulillo Te falta esto, señora, carnal Esto, levántate más Tiene más perra Así que ahí están Los dos corredores que llegaron Y pues vamos a seguir Esperándonos ¿Cuándo corre, Murcio? ¿Ya? El gimnasio Ah, güey Me volví corredor Bueno, amigo Ya llegó el pirulillo Y el CJ Y viene un corredor más No voy a ver La gente va primero ¿Quién es? Alá, güey Alentando, güey Ah, el corredor es Shaolin y Kyle Flux Está bien, ya, ya Ya ha hecho un sprint Ya ha hecho un sprint ¿Qué hace? Sí, sí, corre de la madre Ah, sí Lo hace tocho, pues, güey Chero corre de la madre Así que ya están apoyando En adornar el salón El intento de adornar Bueno, amigos Ya faltan pocos invitados Y ya parece el chaparro Ya me está avisando Que vienen corriendo Se perdieron Que tomaban otra ruta Pero ya vienen cerquita Vienen corriendo por acá Sí A ver, a ver, a ver Ya vienen cerquita Vamos, vamos a verlo Es decir, lo tomaron muy en serio Eso de andar corriendo La dieta aquí es Zona montañosa Zona Vamos a ver No los veo por nada No los veo Si no me creen, amigos Estamos en una zona montaña Aquí es pura montaña Aquí no hay nada, eh Dice que viene Jorge Con otra persona Creo que va a venir con ¿Con quién se va a venir, Jorge? No sé Viene de su dúo, me estoy viendo Pero no me quieres decir ¿Con quién viene? No, no te voy a decir Te vas a ver Ya vienen cerca, amigo Creo que me echó mentira Pura mentira Ni veo Yo no veo nada, amigos Más que Ahí viene, ahí viene, mira Ahí viene, ahí viene Ahí viene Con tren se vienen las dos No, mami, mira No, mami Si se tomaron el papel De corredor Mira, con tiempo y todo, eh Con tiempo y todo, eh Ahí viene, miren ¿Por qué viene posando Tu amiga? A la madre Mira, mira, mira Ya viene muriendo La gordita, ah Ahí está, ahí está Mira, van entrando Ahí está Ahí está Entrando Entrando para la medalla A la madre ¿Qué? Una palabra ¿Cuánto tiempo hicieron? Uno veinte Uno veinte Muy mal record, ¿verdad, amigo? Quien se quiere meter Gina, esto Estamos Entregada para las olimpiadas Para las olimpiadas Porque se acerca Gina 28 Qué fuerte 28 También 28 Gina 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 Guevara ¿Qué entra? Alondra Padilla Si, es el celular Me deja este parada Ahora Es un parada Pero creo que estás de forma Mira, mira, mira Qué fuerte Mira, mira Ahí está, amigos Jorge y la cocha Que se vinieron corriendo De hasta allá De la patria Tendidas Tendidas como bandidas Ya Diego Fimo correcto Centro Todo el cerro de acá Y estamos haciendo ¿Y el corredor? ¿El cumpleaños? Aún no viene Aún no viene No viene Bueno Vamos a seguir entrenando Porque Otro round Otro round Ahí van Vamos a hacer otra caminata Amigos, ¿eh? Ahí van Ahí van Miren cómo ocurren Excelente condición física Que traen los dos Arriba, amiga Arriba, arriba Arriba, arriba Dice que van a ir arriba Ahí lo voy acompañando yo ¡Ay, cocha, no! ¿Qué? Se lesionó Se lesionó En los Juegos Olímpicos No puedes hacer esto, cocha Hermana ¡Ahora te pides! ¡Ya no puedo, amiga! Hermana ¡No me pides, de verdad! Estamos cerca Allá están los albañiles Allá, albañiles Allá, venga Venga, cocha Pues ahí ven, amigos Que la cocha Y Jorge En una condición física Increíble Y en otras Sí, por ejemplo En el ámbito de los corredores Ahorita se está muy Viendo la comunidad ¿Verdad? Últimamente Los corredores salen más Tipo runi Tipo runi No es ser De la manera Ahí tenía la vez Correr cómodo Sentirte bien Libre En tu espacio En tu entorno Que marque Que marque Que marque Tampoco Bueno Vamos a esperar al corredor Porque ese sí es el corredor De los buenos No, vamos allá Allá, no, ya Es bajada, es bajada, cocha Venga Bajadita, eso Pues ahí está, amigos Dos corredores más Que llegaron a la fiesta De tío Betito Ya, se cansó la cocha Esperamos al cumpleañero Vamos a hacer unas bolsitas De dulce Aquí están las bolsitas Pero la banda ahí igual Está ayudando a adornar Vamos a ponerle un poco de esto Oh, mira, de todo Vamos a ponerle dos bubulubus Está bien más dulce, amigos Está bien más dulce Acá hay chicharrín Uy, ese torcito sabe bien rico Hoy con salsa Un torcito Aquí está la salsita valentina De la negra, amigos Esta es la que pica No la roja Esta es la mera perrona Un bocadín Todo esto Un juguito Ahí está, miren De cosita También Bien repleta la bolsa, mira Esta vamos a ir poniendo acá Esta es la piñata Del tío Betito Una bucana Entonces, hombre ¿Cómo ves esta? Esta es el mejor alcohol De todo el universo, güey Ah, si ya te ves Quedó pedo, güey Que había rendido, mamá Y la marrana Está trabajando, gordita La muñeca de los rugas Ey, pongas inflar globo Aunque sea, pues Ya corrí bastante ¿Vos te crees que yo Pueda inflar globo? Ni aire tengo Soy corredor, no Inflador de globo Por eso Para que terminamos más rápido Si no, la El especial que le estamos al mando Al corredor, corredor No le gusta La muñeca de los rugas Ya no está bajada, Robbo Ganza, miñeca La muñeca de los rugas Amigos, ya está por llegarte, güeytito Ya tengo mi regalo Para esperar Para tu papá Pero, pero Hay toda una cosa Me está dejando el Kyokoki Que va a ser un acto de magia Ese va a ser su regalo Ese va a ser su regalo Ey, ¿Puedes hacer regalo a tu papá? Eso va a ser el acto de magia Últimamente he estado practicando mucho Lo que viene siendo La magia blanca, güey Magia blanca El desaparecer cosas Al lado Pero ya logré desaparecer yo, güey A ver No lo creo, ¿verdad? No, como es imposible eso A ver, creo 1.85 La estatura Mírame, güey Es cierto, güey ¿Viene alguien despistado? ¿Viene una bolsa de basura? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! No sabía de más Y esos perros Y nunca le llevaron A su fiesta Ni fiesta Le hacía a su madre ¡Eso es un hombre! Después de tanta espera Tío, tío, tío Así que hay que recibirlo, güey ¡No! Ya, sí, chavos Fue animado Lleva para arriba Venga, venga, chicas Venga, venga Te quita la flojera Vale, ya, chicas Si hubiera mandado la ubicación Desde antes, güey Pero si viene corriendo También igual que ustedes Recibilo Tu hijo mayor Recibilo como hombre Tu papá, güey Como ambedecita Mi papá siempre quiso tener Dos hembras y dos varones Nada más tuvo una hembra Pero yo le voy a dejar el gusto Solo por su cumpleaños A ver si le gusta que seas hembra Vamos a ver ¡Papi! ¡Ah, bien! Acabo el maratón ¿Cuánto hiciste? Hora de 22 minutos Hora de 22 minutos Hora de 22 minutos Hora de 22 minutos ¿Qué te está pasando? Nomás te juntaste con la cocha Y balística A mí no me estás metiendo En tus problemas, ¿sale? A mí no me estás metiendo En tus problemas Somos runies Somos runies Últimamente la runiada A ver si no también Vos falta que salgas ¡Qué vergüenza! ¡Por mí, la verdad! Ya se tironeó mi amiga ¿Cómo le hago acá corazón Para cuando uno corredor al salón Jale la cuerda del medio La cuerda del medio Ya estamos con don Betito ¿Cómo ves tu arreglo? Mira, que te hicimos Ahí como pudimos Ya sabes que nosotros Le hacemos, mira Bolsa de dulces Ah, Pati Tenemos que poner tu gorro Todos, ¿no? Así inicien la dieta, ¿verdad? Para después de tu gorro Más de tu gorro ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que cumpla mucho más mi mamá, Alberto Al rato te veo ¿Viste en la casa? ¿Está me da ganas de llorar? ¿Ciento dos? ¿Quién llega a ciento dos? ¡Nadie! ¿Por qué ciento dos? ¡Hijuela, bregada! ¡Ciento dos, ya te estoy cumpliendo! ¿Cuántes ciento dos? Sí, ciento dos Felicidades, Monra Te apuesto que este no me aguanta 5 kilómetros a esta velocidad ¿Sabe que dijo hace ratito? Que usted quiso dos hembras y dos barracos Y le va del gusto Quería dos niñas y dos niños Prefiero no Amigo aquí estamos festejando el cumpleaños del tío Betito ¿Quién dijera que 102 Alberto? ¿Y todavía en Paragua? Como que igual habrá 102 ¿Cómo te voy a responder? Sin nada de la solita ni nada de eso Bien firme ¡Ya! ¡Ya! ¡Hermana! ¿Sabes bien que querías otra niña? Fue tu papá pero tranquila Se está estampando muy tarde Ese es su regalo de cumpleaños que ya salió del closet No, ya valió Mira esa ¡Mira! ¡Mira! Chiquita y bonita en forma Parece el cuerpo de la hormiga Espero que te guste ese video Que te guste la runeada ¿Sale? Gracias, gracias Tío, ¿estás feliz cumpleaños? Te cumple a usted 103 años el otro año que viene ¡Vamos para los 103, tío Betito! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Así que amigos Vamos a estar festejando aquí el cumpleaños de tío Betito Vamos a comer unas botanas Vamos a echar una nadadita en la alberca Sí, pues hoy sí no hay nada de chelas Porque aquí el camarame Andamos soflando Hoy, sano Ya hay nada de chelas A ver, sequía Camarame, está lleno de chido Nada, nada, sequía Si no hay chelas, esto está aburrido Sequía, sequía Vamos a estar sanos el día de hoy Nada, puro deporte ahora Puro deporte ¿Estás aumentando el deporte con el tío? No, toda la vida El deporte no va con el alcohol Así que... Nada Y bueno amigos Vamos a repartir la comida Vamos a servir nosotros Porque si no la van a la van a Va a desaparecer el quesillo, el camarón Sí, así que es todo igual Una botanita Esta es salchicha en chipotlada nueva Mucha en chipotlada Camaróncito Camaróncito Salchita Salchicha estilo coctel de camarón Mira Un toque del quesillo Porque es el primero Ya estamos ahí en pasado Esa está chida Palorreo, palorreo Gracias, gracias Pa, pa, pa Una especialidad Que si o no, por favor De camaróncito Y para el compañero Y para el compañero Está bien Está buenísimo el ambiente La música se está poniendo a todo dar ¿Qué opina lo que dijo Dosme? Que sin cerveza ¿Qué es la fiesta? Sin cerveza no hay ambiente Tiene razón Para los que consumen mucho alcohol Porque últimamente es el CJ El Dosme Y el Nuegado Muy alcohólico Ya el que se retiró de ese ambiente Es Cochina Molina Mi respeto Porque su chava ya lo Él le firmó Que si sigue tomando Lo va a mandar a la chingada Un contrato Por eso no está tomando Me manda un mensaje No me invitas a chilear Porque luego me pierdo mucho Nosotros más chimas amanecemos Mira, cariño Gracias, papá Mira, mira Ellos se pasan delante Mira Tengo que quitarle racimos De habanero, güey Picadilla matri Está bueno el ambiente, ¿verdad? ¿Qué falta? Le hubieran puesto un orteñito No, le gusta marimba Le gusta marimba 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 Bueno, ¿cómo se le está pasando, jefe? Está bien, súper Chulada, ambiente fit Muy agradecido Muy saludable Está bien desierto Bueno, amigos Terminamos de comer Toda la banda Ya estamos bien llenos Dejamos muy poca botana Bueno, sobró bastantito Porque esta vez He preparado a nuestras jefecitas Bastantita botana Para toda la banda Y llegó la hora Ahora más chingona De todos los cumpleaños A la que todos nos gustan Que es Ensartarle la cara Al cumpleañero en el pastel Llegó el momento De que tío Betito Apague su velita Pida su deseo Y le ensartemos La cara en el pastel ¿Van a ensartar la cara Toda la cara en el pastel? Yo digo que no, güey ¿También, sí? ¿Qué? Ya se van a meter a la verga Pero falta el pastel Falta el pastel No, vamos ya ¿Cómo? Aguanta, tío Koki Mira De bucita esa loca Ah, mira como Ay, no, avíntate así, güey Como los buzos, güey Así sentarse, güey Para atrás De bucito, miren Al huevo Bicho, hay que meternos al... Ey, el pastel, güey Ahorita vamos a partir el pastel, amigos Esto fue lo que quedó de botana Que si yo casi aburó Pues aquí chita Y este, miren Ya casi no hay nada Se lo acabó toda la dama Yo no le veo la dama, hombre No traen contenido No se lo hagan No hace nada Nada más está Todo el poder No nos ayudan a hacer comida, no nos ayudan a nada a limpiar nada. Duerme, levanta, fútbol. A ver, a la tarde, fútbol. Noche, a dormir. Dijeron TikTok, si ya no lo armó de futbolista, ¿para qué se hace pendejo? Amiga, le voy a decir algo. No sean comegentes, ¿ok? Vamos a jugar limpia. No, nosotros estamos dando nuestro punto de vista, nena. Limpio. Recuerda que esto es un juego, hay que ganar. Es un juego, pero pues no tenemos que hacerle daño a otro. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, señora. Sí, pero le estoy diciendo que no nos ayuden en la casa ni nada. O sea, hay que jugar bien, pero también hay que... En esta casa hay obligaciones y deberes también, amiga. Eres una víbora, canota. No, trape a la lagartija. No, vale, la canota. Canota. Esa es la larga. Esa es la larga. La larga. La verdad, yo ya estoy pensando en quién voy a dominar, a quién le voy a meter dos puntos, porque son dos puntos, dos puntos y uno, ¿no? Así que yo mire, tío, porque la verdad no han hecho nada. Son ellos tres, se creen los mejores de la casa, que los más cotornadores. Mira, 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 aparte de que están salando la alberca. Mira esa facha de lagartija que está ahí. Sí, sí, miren, sí. Sí, creen los más chingones de la casa. Con un ego muy así que... Sí, sí, traen el lelegualte, miren, solo la están cagando. Comieron, le dejaron sus platos, no hacían. Comieron aquí, se quitaron y para la alberca. No le conocí a ese punto malo. Ni yo. Para que se chispen a la chingada de esta casa. Mira, Pache, la neta no tenemos mucho apoyo. Tu fandom es muy grande, al igual que mi fandom. Eso puede hacer que sobresalgamos con el público. El público nos está viendo, sabe que nosotros somos... La unión más destrozada. Mira, el equipo de la lagartija solo nos están tirando, tirando y tirando. Yo sé que ellos van a ir a nominarnos a nosotros. El equipo de los aguados, del viejo Ruco y el otro, el hindú, también son puro dormir, están aislados. Entonces hay que estar fuerte tú y yo. Hay que unir tal vez al Pirulillo y al Gato que se unan al equipo para que podamos unir más. Tenemos que llamar a Pirulillo y al Gato para reforzar esto y ser inmunes, más que nada ser inmunes. Es que ser inteligente en este juego. No quería jugar sucio. Pero Betito Besares está haciendo complot con el otro... Juan Marcelo anda de lado. Juan Marcelo. Déjate tú, esa pinche enana, la carrillita, güey. Carrillita, mi enana. Lleva y trae, lleva y trae. La huicha. La huicha Peralta. La de muy mustia. Ay, no peleen, no hagan esto, no sean groseros. Por eso, mira, hay que ponerlos de acuerdo cuántos puntos le vas a dar. Yo, mira, hagamos dos para el marib... Juan Marcelo. Juan Marcelo. Uno para Betito Besares. ¿Y tú? Yo le doy dos para Betito Besares. No hace nada, solo dormido. Y le doy uno para Juan Marcelo. Juan Marcelo, marib... Juan Marcelo, marib... Tenía que ir por la carrillita, enana esa, porque ando de chismosa. Esa de los tres. Mira, no puedo echarle, tiene más dos, amigo. Échaselo. Échale los tres. Los tres para carrillita, güey, ando de chismosa de grupo en grupo. Lleva y trae, lleva y trae. Sí, no, no trae nada bueno. Además no trae nada, pero es una ladilla la carrillita. No, es una perra. Duérmete tu rato. Duérmete tu rato. Ya. Duérmete tu rato. Amigos, sean bienvenidos todos al show. El reality show de Tuxtra Gutiérrez Chiapas. La casa de los mañosos. Donde está el crew reto Jorge Avis participando en el reality para ver quién es el mejor. A ver quién se lleva el premio de 50 mil baros. Como primer participante tenemos aquí a Gatocian. Tenemos a Betito Besares. Tenemos a Pirulín. Está participando también la Huicha Peralta. Juan Marcelo. También una participante trans, Jorgime Cejotro. Y a la gordita del club, la cochinica. Amigos, ¿están listos? Tres de ustedes van a ser nominados directamente para que uno se vaya de la casa de los mañosos. Los tres participantes que saquen la menor puntuación en las cartas automáticamente van a pasar aquí para que le den los puntitos que se le hacen en las casas de los mañosos. Y se vaya de aquí de la casita. Así que empezamos con la cochinica. Los tres que tengan el número menor automáticamente van a pasar. Ellos no se barajar, el que sabe es el Cejotro. El Cejotro está participando. Yo, tú y yo somos camarógrafo y conductor. Bueno, 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 vamos a participar en esto porque tú y yo no somos mañosos. La mente, yo somos mañosos. Así que, ¿están listos mañosos? Los amo, los amo. Perdón. Si les he hecho algo de daño, perdón. Los amo. Yo necesito amor. Te perdón. Gracias. No llores, no llores. No llores, cochinica, tranquila. No te vas, mi amor. A ver, el que nada debe, nada, teme. No te vas, no te vas, no te vas. Si me nominan, me salvas, ¿sí? Tienes todo tu phantom allá afuera. Sí, Jorge me está afuera. ¿Cómo te gusta? ¿Arriba, abajo o en la... De las dos formas, 24 horas. Pregúntale a Jorge. Pregúntale a Jorge. No, mires, por favor, mirándose arriba, cochinica. Estamos con Cejotro. Ay, lo tengo miedo. Cejotro, a ver, arriba. Ya, ya, ya. Está, ¿Jorgime? Jorgime, venga. Venga, Juan. Juan Marcelo. Juan Marcelo, venga. Aguicha Peralta. Pirulín, venga. ¡Puta madre! ¿Qué te gusta, Pirulín? Vamos, vamos a ver. ¡No mames, no mames! Vamos a empezar. Es verdad. Vamos a empezar. Mirá, loco. Me salva, sí. Lo vamos a hacer diferente. A ver, Pirulillo. Al frente, por favor, y me puedes mostrar tu carta. Vamos a ver, ¿qué número traes? Un siete. ¡Siete! Bien, a ver. Veo que está muy nervioso. Lo veo como que siente que se va a ir de la calle. Por favor, pásale. ¿Cuál es? Siete. Siete, bien, va bien. Cochinín, ¿de una vez? Aquí estamos. ¿Qué número traes? Cinco. ¡Cinco, Cochinín! No, pesado. No, no te vas, no te vas. Te amo. Yo estaba haciendo complot ahí. No, hay complot. ¿Jorgime? Por favor. Más perra que cachorra. Ah, había... ¡Seis! ¡Seis! ¡Viva! ¡Bien! Juan Marcelo. Eres el más inteligente de todo. No, no, no. Estratega, estratega. Eres el más... Eres el más... Conmártelo. Conmártelo ya. ¡Tres! ¡Venga, pa' acá, guau! ¡Squicha, Peralta! A ver. Todo el tiempo andas con la boca así, ¿verdad? ¿Por qué, güey? Porque... No lo digas, no lo digas, no lo digas. Aquí no puedes... Noa. Noa. Chupe mucho Noa. A ver, por favor. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál? ¡Cuál? ¡Ah! ¡El número! ¡El uno, güey! Eso sí está dominado, güey. Tío, este... Besito, por favor. Ah, no más, vea. Usted está del otro lado, tío. Venga. Gatian. ¿Cuál es tu número en tu cara, por favor? ¡Uh! ¡Cuatro! ¡Ah, nominado, por favor! Amigos, como dijimos hace un momento, los concursantes que tengan el menor puntaje en cartas serían nominados automáticamente. Pasarlo más bien enfrente para que los chavos le den los puntos que les quieran dar. Así que... ¡Guicha! ¡Juan! ¡No! ¿Están listos chavos para su nominación? Confío en mis compañeros que van a ser objetivos, van a ser inteligentes. Si ellos me quieren en la casa, voy a estar ahí. Son unos hipócritas. Y bueno, son unos hipócritas todos. No, yo no, no digas eso. Ellos son buenos compañeros. Son unos hipócritas todos. Son buenos compañeros. Son lacras. Son buenos compañeros. Por eliminar. Juan Marcelo siempre ha metido chizaña en el grupo. Siempre. No es cierto, no es cierto. Ellos son unos hipócritas. Pero solo porque no estoy parada ahí si no te enluminar. Gatian, tú no tienes nada que decir. ¿Qué dices? Es que no he aportado nada. No he aportado nada. Pero tú sientes que te puedas quedar. No sé. Porque mira, aquí ellos están peleándose ahí entre ellos. No sé. Llegó el momento, amigos. Cabos, están listos para el posicionamiento. Cada uno de ustedes va a pasar y encarar al participante que no quieren que ya esté en la casa. Vamos a empezar por el más fuerte de aquí de la Casa de los Mañosos. Y pues veo igual, veo que está muy nervioso el día de hoy. No sé qué trae. Vamos a empezar. Sejotro, por favor, adelante. Ya pensaste bien, ya analizaste la situación. ¿Quién aporta o quién no aporta nada en la Casa de los Mañosos? Y vas a decir el por qué estás nominando a la persona que te estás trabando enfrente. Ya. Estamos aquí con Juan Marcelo. Marcelo. ¿Por qué? Juan, te nomino porque eres una persona hipócrita. Te la pasas hablando mal de tus compañeras, de todos nosotros. Haciendo tretas, diciendo cosas de más. No me gusta. De repente te pierdes haciendo tus cosillas. No me gusta esa clase de gente aquí. Quiero que te vayas y por eso me paro frente a ti a nominarte. Juan, ¿tienes algo que decir al respecto? Claramente tengo algo que decir contra este hipócrita. Que desde allá estoy. Escuche y escuche que está hablando mal de todos y él dice que es hipócrita, ¿no? Así que tú eres el hipócrita porque estás hablando mal de todos. Y ahí está tu equipito. Y no sé qué. La gran víboras y la chingada. Y lo que yo haga en el baño, lo que haga en otro lado es mi pedo. Tú no te metas en mi vida. No te meto en la tuya. Y ya. Esto es lo que tengo que decir ya. Me cagas a la chingada. Me cagas. Gracias. No quiero. Amigos, ya vieron ahí el careo que tuvieron. El cejotro y Juan. Ahora es momento de pirulín. Llegó el momento de que pases enfrente. Quite posiciones con la persona que vas a nominar. Y por qué la estás nominando. Bien, pirulín. Está parándose enfrente a la duicha. Uh, creo que se va a caer ahí. No. Se va con... Otra vez. Otra vez con Juan. Juan Marcelo, te nomino porque la verdad es una persona muy hipócrita. He escuchado que te pasas hablando de mí, de mis compañeros. Y la verdad, desde que llegaste aquí no me has caído bien. Así que prefiero sacarte antes de que pase otra cosa. ¿Tienes algo que decir? Sí, bueno, sácame antes que yo te rompa toda tu suerte aquí, carnal. Sí, sí, lo cual. Así que mejor chíspame antes que pase algo en realidad, carnal. Aléjate, por favor, un poquito. No, espérate. Todavía más que decirte. Ah, todavía mal. Mira lo que tengo que decirte a ti, chamaquitos. Y todo lo que te la pasa aquí jugando fútbol. No haces nada. No barres, no nada. Y vienes tú aquí a decirme hipócrita cuando tú qué. Tú qué. No haces nada. ¿Qué tengo que hablar de ti? Nada. Pero ya vete. Me cagas también. Todos me cagan en esta casa a la verdad. Amigos, como pueden observar ustedes, Juan Marcelo ya lleva dos posicionamientos. La huicha va en ceros y también como el camarada Gatián van limpios. Llegó el momento de pasar a una de las dos chicas. Con eso ya saben que voy a ser una de ustedes dos. Pasar a una de las dos chicas que haga su posicionamiento, por favor. Cochinique, por favor, se me hace el honor de pasar a nominar. Si me nominan, me salvas. No te vas. Sí. No te vas a ir. No te vas a ir. Por favor, Cochinique. ¿Tú qué? Al frente, Cochinique. Ya sabes las reglas. Te paras con el que vas a nominar. Y el por qué. Bello, guapo, bonito. No tengo nada contra ti. Me has lastimado mucho. Has hablado a mis espaldas y de mis compañeros. No tienes nada de hombre. Eres un hipócrita. Juano, misógino. La ansiedad te está matando. Has manipulado como quieres a toda la casa. Y siento que no mereces estar en la casa. Por eso es mi posicionamiento, nada más. Y no es nada personal. Solo que no aportas nada. Juan, ¿tienes algo que decir? Bueno, yo sí tengo algo que decirte, viejita rancia. Que para empezar, te fueras a cuidar tus nietos. ¿Qué estás haciendo aquí? Exponiéndote, haciendo el ridículo. Tú, una persona grande, haciendo el ridículo aquí. Mejor vete para allá. Cuida. Cafecito con pan y la chingada. Tapesta la boca a Damier. Ay, dejas tirado tu placa. El baño está acédote. Tanto que llegas al baño. Te amo. Y no te cepillas. Y la chingada. Yo te odio. Yo te odio. Como toda la casa. Me cagan todos. Aquí te lo digo de frente. A ti, a todos me cagan. A la chingada. No, no te va a hacer que me dices hipócrita. Y me dices, te amo. ¿Quién es el hipócrita? Tú eres la hipócrita. Ya. La chingada. Gorda. Amigos, desafortunadamente, Juan Marcelo ya tiene tres posicionamientos. Y quedan dos participantes más. Betito Besares y Jorge Jiménez. Es momento de que pase. Betito Besares, por favor. Adelante. Igual, se para en frente de la persona. Y el por qué está nominando. Estrategia, hermana. Mira, Juan Marcelo. La verdad, me da mucha pena querer nominarte. Pero la verdad, sí lo tienes muy merecido. Ya que en verdad, hablas atrás de tus compañeros. Hablas bestias. La verdad, no pensaba yo que tenía un concepto diferente de ti. Pero honestamente, me das decepcionado. Te voy a eliminar. A nominar. Juan Marcelo. Bueno, yo no le voy a faltar respeto a usted. Ya le dije que me caga. Así que usted también me caga. Por lo que puedo usted... Lo más lógico, ¿no? Si me cagan todos, usted también me caga. Obviamente. Pero no le voy a decir nada más. Está bien. Está bien. Yo no vengo a complacer la vida de todo mundo. Así que no me interesa lo que piense de mí. Ya te dije lo que siento. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya le dije lo que yo siento de usted. No, gracias. No ocupo de su saludo. Amigos, Juan Marcelo. Sí, se ve que no lo quieren en la casa de los mañosos. Ya lleva cuatro posicionamientos. Y nada más falta la última chica en pasar a dar su opinión y su nominación. Que es Jorge Jimé. Por favor, puedes pasar. Y ya sabes las reglas. ¿Para qué te las explico? Ya sabes. Lo he hecho manto. Juan Marcelo. Te puedo decir que antes de entrar a la casa, era tu fan número uno. Pero eres una mente maquiavélica. Una persona muy inteligente. Pero que desafortunadamente tu ansiedad te está ganando. No eres tú en la casa. No estás pensando tú como tal. Debes tratarte. Porque el bici no te vaya a llevar a nada bueno. Estás actuando en contra de todos. No solo de tu equipo. En contra de todos. Y considero que estás afectando como que el ambiente dentro de la casa. Entonces, por eso yo me posiciono frente a ti. Porque no quiero que estés en esta casa. Juan Marcelo. ¿Tienes algo que decir? Ahorita así muy santa. Muy la chingada. Y muy en este. Y te acuerdas allá. Todos. Todos pasaron por ti. Todos pasaron por ti. Ahorita te crees la muy santa. Tú eres la que contamina. Mira. Mira a toda esta par de locas. Ya las convertiste en locas. Tú eres la loca aquí. Mira. No, ya. ¿Para qué digo? Si ya me quedé fuera. Ya valí madres. Ya no digo nada. Lárgate. Lárgate ya. Pues bueno amigos. Como ya vieron. Todas las nominaciones fueron para el amigo Juan Marcelo. Por lo tanto. Siento decirte esto. Es muy doloroso para toda la casa de los mañosos. Para todos tus fans. Para todos tus fandom que están allá afuera. Que hoy te vas de esta casa. Por favor. Me haces el favor de retirarte. ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Hipócrita, me guapo, mami! ¡Fuera! ¡Adiós, Juan Marcelo! Pues bueno amigos. Como ustedes acaban de ver. Hicimos una pequeña parodia. Ahí de la casa de los famosos. Si a ustedes les gustaría que hiciéramos un reality. Con todo el club. Vayan al canal de Tio Coqui. Y escriban en Tio Coqui. Queremos la casa de los mañosos. O no sé cómo le voy a poner el nombre. Estuvo chido, estuvo chido. Así que amigos. Llegó el momento de. Queremos pastel. ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! Pero wey, no vale meterle la cara a ese machín a tu papá en el pastel. Enterrarle la morra, machín. A mí me dieron more, anda enterrando a la morra, morra, morra. No me tengo nada que dar la placa de papá en el pastel, wey. ¿Qué metes? Él tiene que respetar. No, ya su carita está suave, wey. Ya la sorbita. Hola amigos. ¡Oh, boludo! ¡Sí! La mañanita que cantaba, wey David. ¡Oh, be right! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Pie un deseo! ¡Pie un deseo! Pie un deseo y no lo digan nomás. Es aquí. Aguante, 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 quede puro fuego. Ahí, soplele, bolazo, bolazo. ¡Bien! Un deseo y llegan los 110. ¡Mordida! 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 Aguante, aguante, aguante. En la orilla. No saben la pasada del alta, campeón, de esto. El showbilo está viendo raro. ¡Mordida! 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 ¡Ese es el hermano, el ese de los! ¡Mierda! ¡Bravo, bravo! Así es una fiesta sana, sin alcohol, sin nada. Así es. Así es una fiesta de... ¡Sana! Mira, ya de 102. ¡Mira, mira, mira! ¡Era! Vamos a repartir sus bolsas de dulces. ¡Bien! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Tranqui, tranqui! ¡Bien, bien, 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 bien! Tranqui, tranqui, todos relajados. ¡Jujú! ¡Ey, ven, bien! ¡Ey! ¿Cuál es tu dulce favorito de vender? Ya ve que me trataron, pey. A ver si no hay muchos propios, tonitas. ¿Qué es lo que más te gusta de ahí, güey? ¡Bum, bulú, bum! Este te lo regalo, güey. ¿Te cambiaste por el rojo? No, gracias. ¿Tienes palabras para ti, güey, tú? No, güey, que cumpla, siento. Que llegue hasta los 120. Ese es, que llegue hasta los 120. ¿Palabras para ti, güey, Tito? No, pues decirle que es un excelente padre. Que gracias por compartir estos momentos. Aparte de lo que, pues, ya se celebró con mi familia, pues, ahí con la banda. Gracias. Y que nos lo preste Diosito para muchos años más. Amén. Amén. Unas palabritas para ti, güey, Tito. Que se la pase súper hoy y siempre. Que lo siga bendiciendo Diosito, como hasta ahorita lo ha hecho. Con una hermosa familia, una hermosa esposa. Unos hermosos. Sus hijos, son lacras. Pero él y su esposa, una belleza. Chulada. Chulada. Que Dios lo bendiga siempre, tío Betillo. Amén. Amén, Jesús. Cuando yo tengo pastelos, una con cuchara, güey. No, mames. No. Eh, para guardar, para hacer, tiene su forma. Es que sí, mira, este está partido bien. Pero el pelo que no está, pues, esa madre para sacarlo bien. Siento que me distanía a chigual de coche. No mames, Chau, güey. Qué joder. Cagadero, güey. De diado, todo el pastel, mira. No, pero estoy limpiando mi mano, me fui al lado. ¿Quién sé de quién eres? De Jota, de Jota, de Jota. ¿Tienes coche? ¿Se está saliendo, güey? ¡A la mierda! ¡Ya la voy a empezar, güey! Es que no hay cuchara, güey. Nada, nada, nada. Están muy soplas, güey, del estilo. Dame de durado. Esto es de la coche, güey. Mira, ¿de cuál? Ya me servieron, güey. Sí, ya me servieron, güey. Ah, pero no quedo tan jodido como... Bien, bien, negado, mire el negado, bien. Hay que servirse uno. No, güey, al chile estaba bien triste. ¡Ahí está, güey! ¿Cómo ha llegado? Mira, huevo, entendí. Mira, viste, güey. Tapa el carrucillo. Para eso va el chivo, mira. ¿Ya viste? Espa, gracias, gracias. Mi papá me manda así, güey. ¿Dome? ¿Pastel? No, güey. Con la nominación era juego, donme. No quiero nada. ¡Dome! He sentido ese perro, güey. Es un juego, güey. Esto es una... Pequeño. Mírala ya solita. Era juego. Le habían dicho que era una parodia. Sí, sí, sí. ¿Qué hay unas palabras para su empleñera? No me queda nada más decirle que... Buenas, eres el mejor padre del mundo. Y estoy agradecido con Dios que me lo preste un año más de vida. Y que esté con nosotros, que esté sano y fuerte. La verdad, lo mejor y mejor papá del mundo. Mi respeto, papi. Te amo mucho. Te adoro. Y no sabes, no te puedo decir más. Eres el mejor. Y felicidades. Gracias, gracias. Amo a mi Betito. ¿Qué hay unas palabras para el tío Betito, Rical? Pues le quiero decir a tío Betito que espero cumpla muchos años más. Que pase cosas bien bonitas. Que reciba hartos regalos. Y sobre todo que siga practicando deporte. Que eso es lo más chingón que uno pueda hacer. Felicidades, tío Betito. Y un abrazo fuerte, fuerte, sote. Chido. Y nada, unas palabras para el cumpleañero. Tío Beto, aprecio mucho, mucho a mi tío Beto. Aparte que es mi tío de familia, así real. Me da mucho gusto que haya cumplido otro año más de vida. Que Dios nos lo preste muchísimos años más. Siga haciendo deporte que tanto le gusta. Que siga corriendo. Y pues que Dios nos lo bendiga siempre al tío Betito. Un abrazo y lo quiero bastante al tío Betito. Tercito, unas palabras para el tío Betito. Primero que nada, desearle mucha bendición. Es un ejemplo a seguir. Es un buen padre de mis amigos. Persona chulada. La verdad, mi respeto porque fomenta el deporte. Y eso es un ejemplo a seguir. Tío Betito, muchas felicidades. Cusita, unas palabras para el tío Betito. No, güey. No mames, tío Betito es un amigo, un camarada. Nos da consejos. Qué chido que lo tengamos todavía aquí. Y que esperamos que esté más tiempo con nosotros. Cada vez que salimos nos divertimos al 100. Ya sabes, la amistad que tenemos. Tío Beto, un fuerte abrazo y un beso. Mira, ya sabes dónde. En las dos trompas. Mira, ya para cerrar con broche de oro. Vamos a quebrar la piñata. Para el cumpleaños de tío Betito. Tres palos aguantas. Tres palos aguantas. Uno. Dos. Aguanta. ¿Qué tiene en la boca, güey? ¿Ahora? ¡Vamos a volar! ¡Ale, señores! Hizo un haleo, así que... Tienes con guía. Dos. Pueyito, puéyito. ¡Aaa! ¡Me estás pegando! Bueno amigos Hemos llegado al final de este video Un cumpleaños sencillo Pero con mucho amor Con mucho cariño La verdad es No solo amigos El Nuega Es de todos La neta que Le festejamos un bonito cumpleaños A tío Betito Nuega La neta si Vanna Nos la pasamos bien chingón Como siempre Cuando nos reunimos todos Nos la pasamos de maravilla Y otra cosa amigos Ya se acercan de ver los cumpleaños De su servidor Y del Wich Ya saben Deja ahí su comentario Que temática les gustaría Así que dejen bajo las cajas Los comentarios Que temática les gustaría Su cumpleaños chaparro Es en septiembre Ya se acerca El otro mes ya viene Así que viene otro cumpleaños Algo que le quiero decir A la gente que te está Pues viendo Que siempre deja mensajes bonitos Agradecerle ante todo A Dios Por la oportunidad Que me dé de vivir Otro año más Y la verdad Especialmente también a ustedes Por tener esa gentileza De celebrarme la VIP Para mí fue sorpresa De que me hayan Hecho esta conmemoración A mi aniversario Muy agradecido Sin tener este evento De cumpleaños Siempre me lo he pasado Maravillosamente Con ustedes Me sacan risas Que a veces no puedo sacarlos De verdad Muy agradecido Gracias De corazón Bien, bien Gracias Teotito Anda Y como digo Que Wichu Tengan sus bonitas palabras Y buenas vibras Para el tirotito Ya bajan acá En los comentarios Wichu Ya saben Video martes De 2 a 3 de la tarde Sin falla En el canal De Somos Cacahuates Así que nos vemos En un próximo video Adiós No tengo palabras Más que de agradecimiento A Dios Porque me permite Estar con él Un año más De poder compartir Sus risas Sus logros Es un deportista De quien admiro Quien es mi inspiración Y la disciplina Que tengo Es gracias a él Simplemente amo A mi padre Es mi ejemplo Y pues le deseo Ahora sí que Primordialmente Que Dios me lo llene De salud Y con eso Es más que suficiente Salud papá Te amo mucho Un besote Ahí vemos a Chiquitito Abriendo sus regalitos Una playa roca Para la pasión Para salir a correr Algodoncito Con calcetas Incluidas Son bien caras Son carísimas Son cómodas Esta mira Carísima A ver Este ya lo abrió Ponlo ahí No tengo cuidado Quien me lo haya dado Pero la verdad Me ha gustado Y ponlo ahí Te lo dio la cocha Hace la cocha Bien Sí, son carísimas Si lo compré Un Liverpool Nike Es un Nike Original Gracias Ni que fuera Básquetbolista Ya va Para usar Más calcetas Más calcetas Yo a veces me regalé Porque si es que Siste un corredor No, la verdad Me cayeron de novedad Ujale Puma Puma Gracias Nice Nice Me lo voy a estrenar El domingo Hay otro regalito ¿Ese quien te lo daría A ti a Betito? Es mi hijo Mi hija Ya es pena Ah, su hija Ya, ya, ya Verdad Vamos a ver El regalo Mi flaco En voltura se ve chida Se ve bueno Regalo No, ya le hice un regalo En mi casa La verdad Ya le di a mi regalo Yo creo que porque Se está volteando Sí, yo creo que Oh 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 Como la doña que da en un iPhone 9 y lo tira Pues Y ese pues bonito Ah, es un reloj A ver, a ver De corredor Ah Mira, del que usa él Mira, casi igual Está chido Pero original No copia El original Este también Está uno en cada mano Ya se fue su niña Tío, ya se fue su niña Vale Vale ¡Gracias!